Chile es un pueblo mágico, con una cultura y una creencia bastante profunda. Es una pasada, es literalmente otro planeta. Estás invadido de carteles con extraterrestres por todas partes, extraterrestres comiendo helado, extraterrestres vendiendo cositas. En Chilca, en la zona de las lagunas, un museo de los avistamientos de ovnis. La mayoría de ellos tiene un cuento de avistamientos. Incluso en la plaza de armas misma hay una especie de castillo volador. Es su realidad, nosotros lo vemos como alucinado y como folclórico, pero es su propia experiencia, entonces tener esta capacidad de mirar de repente desde sus ojos es bien interesante. Gracias. Gracias. Gracias.